...predicción, también de Ventaneando, Daniel Bisoño, que está muy enamorado de un chico, al parecer. Ok, vamos a ver qué nos dice. Sí, no, sí, ¿eh? Enamorado y comprometido. Fíjate que Bisoño se le abren puertas, no sé si es en el extranjero, o va a tener él un programa o un podcast, algo en solito, que se va a proyectar hacia el extranjero. Sale un tema muy pasional, él va, ahora que ya se permitió, ¿no? O se está permitiendo vivir esta etapa o esta faceta, le tiene mucho tema pasional, va a tener que controlar mucho esa expresión, porque sí no pueden involucrar en problemas. Pero le sale mucha proyección internacional y algo que ya lleva su nombre. Ok, muy bien. Bueno, también salieron buenas cartas para el buen Daniel Bisoño. Y vamos con las...